Ya no me trates mal Me está sangrando el cuerpo Entiende por favor Lo que yo estoy pidiendo Voy buscando un lugar Donde pueda descansar Y donde estoy Este es lo que soy Me arrancas las entrañas Perdonen pero yo Sin vendería mi alma Quiero que seas mi prostituta natural Me dejaré rompar Llévate mi sangre para brincar La vida no es la vida La vida no es la vida ¡Gracias por ver! Estando un lugar donde puedas descansar Mira dónde estoy Quiero que seas mi prostituta natural Me dejaré robar Llévate mi sangre para brindar Llévate mi sangre para brindar Llévate mi sangre para brindar